Los talleres que estamos trabajando con las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con obra social, ese es uno de los principales requisitos y también está destinado principalmente a aquellas mujeres mamás primerizas, pero también pueden acceder a aquellas mujeres que ya han transcurrido otros embarazos y no cuentan con la cuna, el colchón y todo lo que contempla el programa. Las temáticas que se abordan es esa llegada, la espera de ese bebé que está por venir, cuáles son las condiciones, cuáles son las actividades o cuáles son los cuidados que tienen que tener esas mamás. Una vez que llega ese bebé, esa familia, cómo tiene que ser el entorno para que ese desarrollo, que no es solo crecimiento y maduración, digamos, del sistema nervioso, que los bebés crecen, sino que se van desarrollando de acuerdo a las características del entorno, cómo tiene que ser ese entorno para que sea lo más favorecedor de ese desarrollo. Por otro lado, quienes quieran acceder pueden acercarse al municipio o a las distintas unidades barriales que tenemos tanto en Barrio Nuevo, Chacramonte, en Las 2.50, en Paso Córdoba, y presentar el control de embarazo saludable y con su DNI pueden hacer el trámite para gestionar el programa.